Después de los picos de agosto y enero, nuestro día con menos muertos por COVID fue el 9 de marzo, en el que se reportaron 78 en todo el país, pero hoy volvimos a doblar el número de muertos con 165 y las cifras de contagio están creciendo más rápido que las de vacunación. Por tercer día consecutivo, el país registró más de 7 mil nuevos casos positivos de coronavirus. Según el reporte del Ministerio de Salud, hoy en Colombia se reportaron 7 mil 139 nuevos contagiados. En cuanto a muertes registradas por COVID, la entidad reportó 165 nuevos fallecidos, siendo la cifra más alta en la última semana. En total, en el país han muerto 62 mil 955 personas a causa del coronavirus. Antioquia con mil 935, Barranquilla con mil 335 y Bogotá con mil 46 nuevos casos, son las regiones del país que más contagios registraron hoy, siendo también los territorios con mayor número de casos acumulados. El número de pruebas reportadas disminuyó con respecto a ayer. Hoy se realizaron 44 mil 369, mientras que el sábado se hicieron 56 mil 723, lo que explicaría la disminución de los casos. En cuanto a la vacunación, el más reciente reporte indica que ayer se aplicaron 130 mil 636 dosis y 27 mil 960 segundas dosis, convirtiéndose en el día en que más vacunas se han aplicado. Con esto ya se han inmunizado un millón 726 mil 924 colombianos. Bogotá es la ciudad que más dosis ha aplicado con 346 mil 93, mientras que Bichada con 989 es el departamento con menos dosis inoculadas. Los expertos celebraron que en los últimos dos días se hayan superado las 100 mil dosis aplicadas y le solicitaron al gobierno y a los entes territoriales mantener este ritmo en la Semana Santa.